muy buenas compañeras y compañeros y bienvenidos a un nuevo vídeo de compras compras verañegas del mes de agosto de 2019 si queréis ver todas las compras que he realizado de videojuegos y me decís retro y moderno pero aquí 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 pesa lo retro que he realizado durante este mes quedaros conmigo bueno pues aquí tenéis todas las compras no sé si se ven más o menos bien nos intuyen aquí están las compras que he realizado durante el mes de agosto un mes de vacaciones de ahí el cambio de escenario estoy ahora mismo de vacaciones y no estoy en mi cueva habitual pero bueno os voy a enseñar lo que he ido comprando que en un principio iba a ser poco pero poco a poco pues ha ido creciendo creciendo hasta hasta ocupar casi la cama en fin os voy a enseñar mirar lo primero que conseguí este mes ha sido el excelentísimo Luigi's Mansion de Gamecube versión para España completísimo este juego lo he conseguido por Wallapop haciendo un cambio de cosas que teníamos en el trastero las trajimos aquí de vacaciones porque ya hemos quedado con un chico y las hemos cambiado por este jugazo un chollo eh quitar cosas del trastero cosas de cocina además para conseguir el Luigi's Mansion la verdad que ha sido una gozada Luis Mansion que no tenía yo Gamecube la compré bastante bastante tarde ya cuando cuando bajó mucho de precio y no disfrutó de este juegazo juegazo al que no ha jugado pero es que he visto un montón de reviews y vídeos desde siempre y siempre he tenido muchas ganas el chico lo tenía valorado en 50 euros cosas que me parece demasiado aunque es para que los videojuegos retro están subiendo mucho este yo creo que se puede encontrar fácilmente por los 35 euros el chico lo lo valoraba en 50 pero bueno como ha sido un cambio y me quitaba cosas del trastero de lujo un anuncio y volvemos comentaros que vamos a tener en el canal el Luis Mansion 3 vale que he reservado ya para Nintendo Switch sale a finales de octubre creo más o menos octubre noviembre y lo traeremos al canal eh yo mientras tanto supongo que si queréis que traiga algún gameplay de jugar por jugar el Luis Mansion 1 pues lo traeremos también vale Luis Mansion cambiado en Wallapop en la segunda compra también de Wallapop con entrega en mano quedamos en mano en un centro comercial fueron estos tres juegos dos de PSP y uno de de play dos de play dos tengo muy poquitos juegos es la colección más vergonzosa de play dos de todo youtube la mía yo tuve xbox y es de la que a la que jugué y de play dos tengo muy poquito pero tenía ganas de tener este comandos 2 ya visteis que hace poco también conseguí el uno en caja grande para pc y tenía ganas de tenerlo para jugarlo en playstation 2 a ver qué tal con el pad y nada lo he conseguido este y estos dos juegos de PSP los dos o sea los tres me han costado 10 euros vale de PSP el Worms Open Warfare bien dicho el Worms es que a mí me encanta y y me parecen que es un juego muy de portátil soy muy fan de la saga Worms tuve Worms mi primer Worms fue el Reformance United o algo así para pc en caja grande y es uno de los pocos que no conservo para pc y en fin para PSP he conseguido y luego este Ultimate Guns and Goblins que me parece que es uno de los juegos top de PSP y que no tenía así que nada por 10 euros los tres junto a estos dos con el comandos 2 yo creo que ha sido buena buena compra porque el Worms and Goblins yo creo que ya anda por los 30 a 35 euros también así que buena compra por esa parte vale luego también en ese mismo centro comercial ese mismo día que de para comprar el Dragon Ball Z Ultimate Battle 22 para playstation 1 ya sabéis que estoy haciendo colección de playstation 1 así a tope a saco y he quedado que de con un chico con un chavalito para comprarle este el pedía 20 euros y le ofrecí 10 que mal soy al final lo dejamos en 15 que creo que es un precio bueno para ambos nada está completo en buen estado la caja así que para ampliar la colección de play 2 de play play 2 de play 1 un juego bastante interesante luego me subí a no lott los que sois asilos al canal sabréis que no lott visitamos en semana santa la tienda como se llamaba la tienda opportunity opportunity junto a marc 369 vimos auténticos chollos compré un montón de juegos entre ellos el resident evil 3 el heart of darkness o sea auténticos jugados a precios bastante bastante buenos y bueno pues subí con toda la emoción del mundo para no encontrarme nada la verdad no encontré absolutamente nada no grabé el viaje y tampoco hubiera merecido la pena porque lo que compré fue fue escasamente estos tres juegos que vais a decir pues bueno un poco de relleno voy a empezar con el medal of honor original y el medal of honor underground vale están todos completos y luego cogí este porque este ya costaba 5 euros y dije bueno pues para tenerlos tenerlos que me lío joder la idea era que mi idea era que cualquier juego que baje de 5 euros de playstation lo iba a comprar en este caso lo único que había era el nba live 2003 y dije bueno pues para ir teniendo un poco todos los que sean menos de 5 euros voy a comprar luego estos dos pues bueno son muy míticos me costaron 10 euros cada uno en total la compra fue de 25 este le tengo en platinum y mira dije yo creo que por 10 euros el platinum mío lo voy a poder vender así que mira es una forma de convertirlos en black black box en caja en caja negra y es la primera que lo hago cambiar o sea la idea de cambiar la parte platinum por un jugo negro pero bueno no sé tampoco es que me obsesione pero esta vez lo he hecho vale luego me llegaron estos juegos los hemos pedido vía vintage vintage no te lo pones véndelo es una aplicación que está anunciando a la tele y que los a mi pareja y me consiguió esto realmente eran un par de packs junto a más juegos entre ellos anna kurniko van la verdad que no se busca ya tenía y voy a vender yo creo que me va a salir el pack el pack me ha costado son 25 euros con los juegos que voy a vender y al final yo creo que incluso me puede salir casi gratis básicamente bueno os comento los juegos están comprados en francia vale vienen de francia funciona igual que con la pop con el seguro y tal os voy a dejar link en descripción de la aplicación y lo que son en los juegos muy muy baratos y luego pues si miráis un poco por internet podéis ver si si traen el español al final mirar este por ejemplo el busto 4 es español es español o sea es en francés comprado en francia pero trae el español es el mismo juego que se vendía aquí igual pasa con el emmings o sea los que he cogido sobre todos los que querían bueno ya sabéis que es una colección de playstation 1 y quiero un poco todos pero bueno los que más me interesaban por precio eran estos dos lemmings o no more lemmings no sé si me ve bien y el busto 4 aparte de eso que ya es un buen precio solo por esos pues venía el odt el taxi este es bien en francés este que la película este es en caso 2 no sabía que existía el juego la película era brutalísima la película bueno todas las películas porque sacaron un montón de ellas pero las primeras eran brutalísimas me encantaba está esta peli esta saga y luego pues éste era la pena ya lo vi el track and field 2 tengo el 1 y no trae la carátula es el único que venía en completo pero bueno habrá que conseguirla por alguna parte de momento así se queda y a ver si les consigo suele tener suerte y suelo encontrar las carátulas luego por ahí sueltas de alguno que compraba así bueno incompleto vamos a acelerar un poco me llamar girona he conseguido pues estas naves del starlink a cinco euros la unidad está starlink de derribo y la verdad que no sé por qué porque es un juegazo yo lo tengo nintendo switch es el starter pack que actualmente está más cariño pero es que en las naves valen para todos en playstation 3 en playstation 3 playstation 4 y xbox one está baratísimo yo os lo recomiendo encarecidamente si queréis si no sabéis mucho de los lo puedo traer al canal ya éstas son bueno junto a la que venía que es la de star fox es mi tercera nave y a cinco euros la unidad cuando costaban 30 originalmente pues la verdad es que son chulísimas y el juego me gusta así que no las he podido dejar ahí en la estantería media mar girona no sé si estará en todos los media marca al mismo precio también en media mar girona en la zona de videojuegos en contra bueno estaba la zona en la que tenían la neo geo mini que la verdad no han visto el precio pero tenían este curioso cable hdmi que el otro día yo estaba hablando en el trabajo de desistir si existiera un cable si lo compraría un cable que son tres cables hdmi que van en un solo cable así si tienes todas las consolitas juntas subes un solo cable y no tienes ahí el lío de tres cables además ya sabéis que la neo geo mini trae hdmi mini y bueno este trae un adaptador me ha costado cinco gritos por eso lo he cogido me parecía curioso no lo abierto todavía pero bueno cuando llegue a casa lo probaré y si me dejáis en los comentarios si queréis review y tal pues os la de vale vamos yo creo que ya la última compra en este caso de sega drinkas ya habéis visto ahí los más avis paus el ferrari 355 challenge pasión y rosa vale es un juego arcade como lo son prácticamente en muchos de las sega drinkas ya sabéis que estoy intentando hacer una colección de los juegos que tengo una lista una pequeña lista y estoy intentando conseguirlos todos ya casi los tengo me faltarían los tres cuatro cinco juegos este era uno de ellos no os acordáis de la de la recreativa de tres pantallas ellos que lo tengo grabado a fuego esa recreativa al juego no lo he jugado en drinkas pero la recreativa así y la tengo la verdad que me gustaba mucho jugar a ella y por eso las ganas de coger este juego que me ha costado 20 euros con envío se harán 15 más los cinco de envío de wallapop con el seguro y eso me ha costado 20 euros que es un precio justo yo creo y como os digo me quedan muy poquitos juegos para tener los juegos que realmente quiero de sega drinkas cuando lo tenga y si me dejáis en los comentarios pues traeré lo que es él el vídeo de la colección al canal vale una vez esté ya casi finalizada que como digo está está a puntito bueno compañeros pues hasta aquí el vídeo de hoy de compras de agosto del 2019 ya me podéis ir dejando los comentarios que os han parecido las compras si tenéis alguna duda también lo podéis dejar alguna petición y nada lo que os pido siempre si os gusta este tipo de vídeo ya sabéis darle un buen like también podéis compartirlo con vuestros amigos frikis y amigas frikis por supuesto y nada que nos vemos a la vuelta de las vacaciones vale vamos a aprovechar a tope lo que nos queda de veranito de vacaciones y nada a cargar pilas que con estos videojuegos la verdad que cargadas están no venga nos vemos compañeros compañeros hasta la próxima adiós 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 no es el rubius ni el vegeta es iba a iris el que más lo peta que acá yo y y y y y y